Y hoy vamos a conocer a alguien especial, vamos a hablar de música con Mario Roberto Zúñiga, el director de La Plata. Pero me gustaría que nos cuentes un poco por qué te compraste en música. Bueno, muchas gracias. La verdad es que todo comenzó en San Vicente. Gracias. Pues mi papá me dio los primeros conocimientos. Somos diez hermanos en mi familia y todos, la mayoría nos dedicamos a la música. Vicentino. Así es. Después te va a decir algo yo. Ajá. Y entonces mi papá era profesor de música de instituciones de San Vicente, el doctor Sabelio Navarrete, la escuela Darío González, la escuela Antonia Galindo. Y entonces mi papá nos llevaba a cuatro hermanos a reforzar la estudiantina, ¿verdad? Con guitarra, con violín, con trompeta. ¿Y él les enseñó? Mi papá, sí, mi papá les daba clases a los alumnos y en la casa a nosotros. ¿De violín? De violín, de guitarra. Una hermana mía cantaba, otro hermano tocaba percusión y nos llevaba de refuerzo a la estudiantina pues para... ¿Y a todos les gustaba? Sí, entonces así fueron los primeros conocimientos. Familia musical. Así es. Entonces después a la edad de nueve, diez años comencé también a incursionar en los instrumentos de viento, trompeta, trombón, saxofón porque comencé con cuerda, con contrabajo, guitarra, violín y pues a los dieciséis años, quince años pues me vine a San Salvador a estudiar el bachillerato en arte, el cual pues ya desapareció, ahora pues solo es el cenar donde dan clases de música. En aquel tiempo, ¿no? Se estudiaba bachillerato en la mañana y música en la tarde. ¿Y qué piensas de eso? No, este, la verdad es que yo fui de los que hicimos la luchita ahí de que no desapareciera el cenar, pero lamentablemente no pudimos. Bueno, pero lo bueno es que siempre existe el cenar como con pura música, ¿verdad? Por lo menos. Increíble que haya... Pero sí lo que es el bachillerato desapareció y parte de eso pues creo que afectó mucho porque nosotros salíamos como profesores de música y pues creo que de alguna manera los jóvenes, los jovencitos estaban entretenidos en música, como en deporte también, como en las artes de estética que habían antes. Lamentablemente pues parte de eso ha desaparecido, aunque creo que están retomándolo sería bueno. Claro, hoy hay nuevas cabezas dirigen las decisiones, ¿verdad? Y la cultura en un pueblo es eléctrica. Sí. Es importante tener el acceso a toda esa parte cultural, ¿verdad? Claro. Y después, ¿te fuiste a una orquesta? ¿Hiciste tu propia orquesta? Fíjese que mi papá siempre, como él era profesor de música y el estar en una... ¿Ya lo vives? Cómo no, mi papá está vivo en San Vicente, gracias a Dios, y él dirigiendo estas estudiantinas se le vino la idea de formar la agrupación familiar y se llamó para los que se acuerdan en San Vicente, Combo Marito Zúñiga. Mi papá le puso mi nombre a una agrupación pequeña que le llamamos Combo Musical. Con el Corral del Tiempo se nos ocurrió hacer el Combo más grande y se hizo la orquesta Hermano Zúñiga. Pero lamentablemente había una Zúñiga que ya existía en este país desde hace de los años 40, 45. Y entonces nosotros nos confundían con esa orquesta de Oriente, de allá de la Unión específicamente. Y entonces tuvimos que cambiarle nombre a la orquesta que muchos conocen en la actualidad que se llama Orquesta Canela, la cual pues es de mi padre, pues es de la familia. Eso es en lo personal, ¿verdad? Y tú no participas en él. Cómo no, yo... ¿Qué da tiempo? Siempre comenzó el Combo Marito Zúñiga, después la Orquesta Hermano Zúñiga, después le cambiamos a Orquesta Canela, y en la cual pues hicimos grabaciones, giras a Canadá y a los Estados Unidos, y siempre pues estuvieron pues al frente mío, ¿verdad? Ahora, pues... ¿Fueraste director? Sí, sí, siempre fui director de la agrupación de la familia, pero siempre participé en otras orquestas aquí en San Salvador. Yo emigré de San Vicente de San Salvador a estudiar mi bachillerato en arte, y al mismo tiempo participé en la orquesta Festival Cheratón de aquella época, para hacer en el 85, 86. En el 86 se me presentó la oportunidad de ir a Santiago de Chile con aquel festival famoso que había de la OTI. ¿De la OTI? Sí, yo fui a la edad de 21 años. ¿Solo eso ya es una gran cosa? Pues es parte de mi currículum, ¿verdad? Como director y arreglista. La canción que ganó en aquella época fue la de Pensar las dos veces Martín de Jaime Turis y la autoría de Daniel Ruck. ¿Y ganó aquí? Ganó aquí, y fuimos a representar a El Salvador en Santiago de Chile. ¿Con la orquesta de Daniel? Sí, de él era la canción. De hecho, él fue con nosotros también. Creo que ha sido una de las delegaciones dignas, porque nunca en El Salvador había ido con una delegación de cinco personas. Y en 1986 llevaban arreglista y director, que era yo, compositor, que era Daniel Ruck, intérprete Jaime Turis, un plurirelacionista y un empresario que nos iba apoyando. ¡Qué maravilla! Ha sido la única vez que ha ido a una representación así. A la OTI, bueno. Vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño corte comercial, no nos cambien y después seguimos. El director de la Orquesta Platino, estamos hablando de su vida, de su familia, de músicos, que eres de San Vicente, pero ahora has asumido el rol de estar en la Platinum. ¿Cuántos años tienes de estar en la Platinum? Bueno, yo casi soy fundador de la Orquesta Platinum, porque llegué a los tres meses. La orquesta, quiero decirle... ¿Fundador entonces? Sí, casi. Lo que pasa es que quiero contarle de que comenzaron a hacer experimentos. Orquesta Pop Platinum, orquesta pequeña, free band, y así, ¿verdad? Hasta que nació la orquesta Platinum cuando ya nos conformaron a todos para formar de verdad una Big Bang, aproximadamente de 25 músicos. Entonces yo llegué como trompetista a los tres meses desde que la habían fundado y bueno, he estado pues cubriendo a mis compañeros del bajo, ya que ejecuto algunos instrumentos y pues mi función ha sido como comodín, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento? Bueno, en la Platinum específicamente he tocado saxofón, saxofón barítono, trompeta que era mi puesto oficial y el bajo en algún momento, vaya, que no podía mi compañero. Pero toco también, este, saxofón alto, trombón, flauta, clarinete, lo que es percusión también. Bien, todo lo de todo. Sí, así, pues dicen que salía mi papá, que mi papá pues traveseaba un poquito de todo. Así es que desde octubre pues asumí la dirección de la orquesta y entonces pues ya se me complicó un poquito más para lo propio, pero gracias a Dios ahí estamos siempre, pues la fundación me hace el favor y pues me, inclusive me apoya, ¿verdad? Eso que dice la fundación es importante hablar de ellos. Hay personas que no saben y conocen que la Platinum pertenece a la fundación del Padre de Juárez. Exactamente, así es. Sí, y pues la obra pues... Y los fondos van pues a pagarles a ustedes para la obra. Exacto, nosotros, para los que nos visitan siempre en el Teatro Presidente, hacemos conciertos pues verdad, para la mantención pues de los niños. Es bastante grande la planilla que se tiene allá en la fundación donde están los niños, en el hogar, ¿verdad? Enfermeras, gente que los cuida, los doctores, la alimentación. Pero gracias a Dios pues al buen corazón de muchos salvadoreños y de los hermanos que están en el extranjero, pues que donan mensualmente y la orquesta que aporta también la ayuda pues necesaria, ¿verdad? Que entre más contrataciones tiene la orquesta pues es más fácil. Y valdría la pena hacer también énfasis en que no solo son programas que ustedes planifican, sino que si yo quiero la Platinum, la puedo alquilar a ustedes. Exactamente. O cualquier persona que la quiera en su fiesta. Sí, la verdad es que la orquesta pues andamos en todos los 14 departamentos, ¿verdad? En las fiestas patronales. En los parolitos en Ataco. Exactamente, ahí pues vamos casi tres, cuatro veces al año vamos. Muchas gracias al señor alcalde de Ataco, que le gusta la orquesta pues sí, también lo hace con el afán de colaborar con la fundación. Qué bien. Y este, bueno, ¿tus hijos también son músicos? Fíjese que yo solo tengo hebritas, tengo cuatro niñas, en una pues ya vive en los Estados Unidos y la otra está estudiando odontología y canta también, se dedica a cantar. Mi otra hija pues estudia comunicaciones y mi bebé que tiene 11 años que está en la escuela. Pero sí le gusta la música. Nosotros, yo tengo entendido y lo descubrí hasta hace poco que soy Miranda de San Vicente también. Ah, ¿de veras? Sí. Y que entonces un, ¿está el tarabuelo? Ah, Gonzalito Miranda, si no me equivoco. Bueno, don Gonzalo Miranda era un pariente. Ajá, pero era músico. Ah, era músico. Sí. Pues por ahí averiguamos que tenían una orquesta. Ajá. Y que trajeron la primera orquesta a El Salvador, porque para los entierros, los decesos fúnebres necesitaban música y para los actos oficiales. Sí, también en la iglesia. Sí, entonces él trajo sus hijos, que eran cinco. ¿Cómo no? O algo así. Y formaron el grupo de música y así se inició después este orquesta o conjunto, no sé cómo llamarlo. Ah, ¿cómo no? De un señor Miranda. Interesante. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver, está relacionado con mis antepasados? Con la historia de San Vicente. La historia de San Vicente. De ilustres, ¿verdad? Sí. Y poetas. Yo lo que mi abuelo se llamaba César Virgilio Mirana. Bueno. Y su papá se llamaba, creo, Manuel Mirana. Pero de San Vicente, sí. Muy bien. Bueno, pues de San Vicente tiene la fama de ser la cuna de músicos y pues yo me siento muy orgulloso de ser de San Vicente. Sí, de ahí nació en el país la música, ¿verdad? Para poder después, se utilizó en actos oficiales y todo en el país. Sí. Fue un gran gusto tenerlo y qué bueno que esté además al mismo tiempo trabajando en la Platinum que tiene doble sentido. Bueno, lo máximo, la Platinum, la música es excelente, ustedes todos lo hacen súper bien. Y encima los fondos para una obra tan importante en el país que tiene ya 26 años. Es una obra que no cualquiera pudiera tener, ¿verdad? Trabajar con niños descapacitados de esa forma totalmente. Y abandonados. Y abandonados, ¿verdad? Es bien necesario apoyarlos y disfrutar. Excelente. Esas dos cosas que podemos hacer. Sí, porque bueno, tenemos mucha gente que apoya a la Orquesta Platinum y sienten bonito pues colaborar, pero disfrutar también de la buena música que van a escuchar a los conciertos del Teatro Presidente. Bueno, pues enhorabuena, suerte Roberto y muchas gracias por estar con nosotros. A usted Olga, para mí ha sido un placer. Yo no tenía el gusto de conocerla en persona. Como le comentaba, tras de cámara yo pues siempre tenía la curiosidad de saludarla y pues muchas gracias porque se me ha dado la oportunidad. Muchas gracias.